El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino, y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a vos en grito, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto a tu saludo, llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les hago una pregunta. ¿Para qué está la iglesia en el mundo? ¿Para hablar de política? No. ¿Para hablar de fútbol? No. ¿Para hablar de música? No. ¿Para hablar de comida? No. ¿Para qué está la iglesia en el mundo? Para evangelizar. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Nuestra Señora de la Evangelización. Y fíjense, en las grandes gestas evangelizadoras de la iglesia, siempre ha estado presente la Virgen María. En el siglo I, Santiago se fue a España y estaba fracasando, no le hacían caso. Y triste, se sentó a orillas del río Ebro y se le apareció la Virgen y lo animó. Y empezó la evangelización de España. En los siglos XII y XIII, en el sur de Francia, aparecieron muchas sectas. Y Santo Domingo de Guzmán, con el rosario en la mano, evangelizó toda esa zona y detuvo a las sectas. En el siglo XVI, los misioneros franciscanos estaban evangelizando México y estaban fracasando. Pero la Virgen se apareció en el Tepeyac a quién? A Juan Diego. Y entonces, podemos decir, empezó la evangelización en México. Y aquí en el Perú, en el siglo XVI, Santo Torío y Mogrovejo, dejándose guiar por la Virgen, se convirtió en un santo obispo. Y evangelizó a muchos pueblos del Perú. María es Nuestra Señora de la Evangelización. Y para hablar de María como Nuestra Señora de la Evangelización, a mí me gusta decir que María tiene las tres M's. M al cubo. Madre, modelo y maestra. Vamos a explicar brevemente estas tres palabras. María es M al cubo. Es madre, modelo y maestra. En primer lugar, María es madre. Es la madre de Dios. Hoy hemos escuchado en el Evangelio como Isabel le dice a María, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? María es la madre de mi Señor. La madre de Jesús. La madre de Dios. Y María es la madre de la Iglesia. Hoy, la primera lectura nos presenta como una fotografía de la Iglesia. Están los apóstoles en oración. Pero, ¿quién está con los apóstoles? La Virgen María. María está sosteniendo la fe de los apóstoles. Está animando a los apóstoles. María es madre de la Iglesia. Y María es nuestra madre. Hoy es el día de la madre. Hoy rezamos por todas nuestras mamás. Todo católico tiene dos mamás. La Virgen María y nuestra mamá que nos ha traído al mundo. A quien tenemos que querer mucho. ¿Y por qué María es nuestra madre? Hoy en la segunda lectura, San Pablo nos habla de que somos hijos de Dios Padre. Si somos hijos de Dios Padre, Jesucristo, ¿qué de nosotros? Nuestro hermano. Y si Jesús es nuestro hermano según el Espíritu Santo, María, ¿qué de nosotros? Nuestra madre. María es nuestra madre que nos acompaña para evangelizar. María está con nosotros y nos dice, habla de Jesús a los demás. No te quedes callado. Habla de Jesús a los demás. Qué bonito lo que la Virgen le dijo a Juan Diego en el Tepeyac. ¿No estoy yo acaso aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en mi regazo? Eso mismo hoy nos dice a todos nosotros la Virgen María. Yo estoy contigo. Evangeliza. No tengas vergüenza. Habla de Jesús a los demás. En el diario de Santa Faustina, en el número 449, la Virgen le dice a Santa Faustina, yo soy la madre de todos por la insondable misericordia de Dios. María es madre de todos. Y la Virgen está con nosotros. Y nos acompaña y nos anima a evangelizar. ¿Cuál es la segunda palabra que empieza con M? María es modelo. María es modelo de todas las virtudes. Y también es modelo de evangelización. Hoy hemos escuchado en el Evangelio el pasaje de la visitación. María aparece como evangelizadora. María ya es tan cinta. María es el primer sagrado de la historia. María es la primera custodia de la humanidad. María y María sale de su casa a visitar a quién? A su prima Santa Isabel. María, ¿dónde vivía? ¿En qué ciudad? En Nazaret. ¿Y Santa Isabel, dónde vivía? ¿En Chulucanas? A Incarim. ¿Cuántos kilómetros hay entre Nazaret y A Incarim más o menos? 140 kilómetros. Unos dicen 150. Fíjense, la Virgen está en cinta. Y recorre estos kilómetros para evangelizar a su prima Santa Isabel. Para llevarle a Jesús. Y cuando la Virgen llega a la casa de Santa Isabel, se alegra a Isabel. ¿Y quién más se alegra? San Juan Bautista. Salta. Hace una chalaquita. En el vientre de su mamá Isabel. Porque la Virgen nunca viene sola. Viene con Jesús. María es modelo de evangelización. Hermanos, evangelizar significa llevar a los demás a Cristo. Y para evangelizar, lo primero es ser evangelizados. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. El manzano da manzanas. El peral da peras. ¿La Virgen qué da? ¿Cómo que camotes? Uvas. ¿Y el cristiano qué tiene que dar a los demás? Tiene que dar a Cristo. Por eso no podemos evangelizar si no somos sagrarios vivientes como la Virgen María. Tenemos que tratar a Cristo primero para evangelizar. No podemos evangelizar si no rezamos, si no nos acercamos a la confesión, si no vivimos bien la misa, si no recibimos correctamente la Eucaristía, hay que recibir la engracia, si no escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que ser sagrarios vivientes. ¿Cuántas veces les he hablado de ser cristóforos? ¿Qué significa cristóforo? Portador de Cristo. En griego cristóforo significa portador de Cristo. Aprendamos de la Virgen lo que significa evangelizar. María nunca llega sola, siempre viene con Jesús. Y ya para terminar, la tercera palabra que empieza con M. María es maestra. ¿Alguien puede decir dónde está el sermón de María? A ver, una mamá que me diga dónde está el sermón de María, le invito hoy el desayuno en carretilla. ¿Dónde está el sermón de María? ¿En la boda de Caná? En la boda de Caná, María se da cuenta que está faltando el vino. ¿Y a quién busca? A Jesús. Y María señala lo siguiente. Haga lo que Él les diga. Ese es el sermón de María, Juan 2, 5. María es maestra. Porque nos lleva al maestro con mayúsculas, que es Jesucristo. Hoy también la Virgen a todos nos indica. Hazle caso a Jesús. Haz lo que Jesús te diga. Y ya sabemos lo que Jesús nos ha dicho. Para conocer lo que Jesús nos ha dicho, ¿qué debemos leer? Condorito. Los cuatro evangelios. Queridos hermanos, vivamos el evangelio con radicalidad. No podemos ser católicos laites. Tenemos que vivir las exigencias del evangelio. Todas las exigencias. Hoy, desgraciadamente, se ha metido en la iglesia el progresismo. ¿Qué es el progresismo? El progresismo es esa corriente que diluye el evangelio. Que quiere una iglesia mundana. Una iglesia que acepte todo. Y utiliza la palabra inclusivo. Utilizándola mal, por cierto. Hermanos, el evangelio no admite rebajas. La Virgen quiere que vivamos el evangelio con radicalidad. La Virgen quiere que vivamos las bienaventuranzas con radicalidad. La Virgen quiere que vivamos los mandamientos, que son diez, con radicalidad. La Virgen no quiere hijos mediocres. María es la maestra que nos indica. Háganle caso a Jesús. Vivan con radicalidad el evangelio. El evangelio no admite rebajas. Queridos hermanos, hoy que estamos celebrando esta solemnidad, saquemos el propósito de ser evangelizadores, a tiempo y a destiempo, dejándonos guiar por la Virgen María. Hay tanto que evangelizar. Hace poco, hemos escuchado, aquellos que no saben, lo digo, como el Papa Francisco se enojó con una señora. ¿Por qué? Porque la señora le dice su santidad, bendígame a mi hijo. Y le mostró un perrito. Y el Papa se enojó, y con razón. Señora, es un perrito. No, no es su hijo. Esa señora no tenía mala intención. Necesita ser evangelizada. Lo primero son las personas humanas. Las personas humanas tienen un valor sagrado. Lo primero es defender la dignidad de la persona humana. Los animalitos son animalitos. Queridos hermanos, cuánta ignorancia. Y por eso tenemos que evangelizar. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra madre, que nos ayude a anunciar con gozo, con alegría el evangelio. Y hoy también le pedimos a la Virgen, por todas las mamás, si están vivas, que la Virgen las cuide. Y si ya partieron, que María Santísima las lleve a la Patria Celestial. Que así sea. Estamos en el mes de mayo, mes de María, y todos los días tenemos una breve reflexión sobre la Virgen. Jesús es el Redentor. Día décimo cuarto. María, Madre del Redentor. Jesús es el Redentor. ¿Qué significa el Redentor? El que rescata. Jesús nos ha rescatado con su muerte, la resurrección del pecado, del demonio y de la muerte. Nadie más que Jesús puede rescatarnos de todo mal. Y María es la que nos ha traído, con su sí, al Redentor del mundo. Además, María ha colaborado con Jesús en su obra Redentora. ella estuvo al pie de la cruz, ofreciendo sus dolores por nosotros. Hoy, también ella nos conduce maternalmente para que acojamos a Jesús como verdadero Redentor. Propósito. Contemplar a María como la primera colaboradora de la redención, obrada por Jesús. Obrada por Jesús. María es la evangelización y les he hablado de que María es M al cubo. Tienen las tres M's. M de Madre, M de Modelo y M de Maestra. María es Madre. Es lo primero. Hemos escuchado como Isabel le dice a la Virgen, ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? María es Madre de nuestro Señor, Madre de Dios. Y en la primera lectura aparecen los apóstoles en oración, esperando la venida del Espíritu Santo, pero no están solos. ¿Quién está con ellos? La Virgen María. María es Madre de la Iglesia, es nuestra Madre. Y está con nosotros y nos anima a evangelizar. María es modelo. Hoy hemos aprendido cómo tenemos que evangelizar. Como la Virgen, ser sagrados vivientes. No puedes dar aquello que no tienes. Llénate de Cristo. Reza. Confiésate. Recibe la comunión en gracia, no en pecado. Vive bien la misa. Escucha la palabra de Dios. Llénate de Cristo para que des a los demás a Cristo. Porque nadie da lo que no tiene. María es modelo. Primer sagrario de la historia. Y María es maestra. ¿Dónde está el sermón de María? Se perdieron el desayuno en carretilla. ¿Dónde está el sermón de María? En la boca. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Jesús nos dice. No lo que el mundo dice. Hay que vivir el Evangelio con radicalidad. El Evangelio no admite rebajas. La Virgen no quiere hijos mediocres. Hagamos lo que Jesús nos dice. Todo está en los Evangelios. Todo está en los Evangelios. Vivamos con radicalidad nuestro seguimiento a Cristo. Vamos a rezar la oración que se les ha repartido al inicio de la misa. Vamos a rezar esta oración tan bonita. La Virgen por todas las madres. Oración a la Santísima Virgen María por todas las madres. María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Tú que eres el modelo de todas las madres. Te pedimos por las madres jóvenes para que las ayudes a educar a sus hijos en la fe. Por las madres solas para que sientan tu compañía maternal. Por las madres que sufren para que experimenten tu amoroso consuelo. Por las madres que han perdido a sus hijos para que avives en ellas la esperanza de encontrarlos en la vida eterna. Por las madres ancianas para que las ayudes a tener el corazón joven. Por las madres difuntas para que las conduzcas al encuentro definitivo con Jesús. Por las mujeres consagradas para que con tu ayuda vivan la maternidad espiritual. Virgen Santísima, acoge con tus manos tiernas y puras a todas las madres y concédeles de tu Hijo Jesús abundantes bendiciones. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús, 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 Dulce Corazón de María, San José, Santa Faustina Kowalska.